Hola, soy Albert y hoy aprendemos a hacer estas bonitas tarjetas de Navidad. Nuestras tarjetas de hoy las vamos a cortar a 4x4. Y voy a usar por primera vez las tintas de Prima Chalk Ink. Esta gama de mini tintas a base de tiza han sido diseñadas por Inglit Balm y son muy líquidas. Y en su pequeño formato hay un montón de color y de horas de estampación. Y son ideales para los proyectos de scrap y sobre todo para las tarjetas. Para las tarjetas de hoy he seleccionado estos sellos de My Favorite Things. Vamos a trabajar juntos la estampación masiva. Y fijaros que cuando hago estampación masiva suelo usar sellos de formato muy pequeño. Porque la idea es hacer muchas estampaciones encima de nuestro cartón, de nuestro cardstock. Puesto que es esta estampación masiva y más o menos todas deberán tener el mismo formato. Es imprescindible usar la Misty. Si no tenéis la Misty, mirad en algún canal. Porque he visto que se puede apañar con un DIY, o sea que es fácil de hacer. Colocamos nuestro sello en cualquier sitio y empezamos con la estampación. Antes os comentaba de la necesidad de tener la Misty. Y es porque a veces si se tiene que repetir la estampación, es bueno que se coloque y que se imprima en el mismo lugar. Y esto sin la Misty a veces se hace un poco complicado. Fijaros también que hago una primera selección de colores de los Prima Chalk. Es importante decidir con que paleta de colores voy a trabajar. Empezamos pues poniendo tinta a nuestro sello. Y con nuestra Misty cerramos la tapa y automáticamente nos queda impreso en el cardstock. Si no nos gusta la estampación, pues es lo que ha sucedido en esta primera impresión, repetimos, ponemos un poquito más de tinta en nuestro sello. Volvemos a cerrar la tapa y la impresión segunda coincide con la primera. Ahora sí que la estampación queda perfecta. Colocamos una segunda tarjeta y volvemos a imprimir encima. En esta ocasión decido cambiar de color. Os pongo la velocidad rápida. Fijaros que la impresión ha quedado perfecta. Y repito el proceso tantas veces como tarjetas quiera hacer. La estampación masiva es fácil en sí misma si tenemos estas premisas en cuenta. Sellitos muy pequeños, una misma paleta de color y sobre todo mucha paciencia porque el proceso es repetitivo. Os dejo pues un ratito solos y con la velocidad rápida para que veáis como voy haciendo todo esto. Bueno, después de trabajar durante toda la mañana con este proceso de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Estampación masiva, ya casi casi voy terminando el tema de la estampación. Debajo de este vídeo os he puesto enlaces a otros vídeos de estampación masiva. Bueno, a continuación tengo que seleccionar un color rojo para hacer unos frutos rojos en la tarjeta de navidad. Y pido ayuda a mi hijo. Ponemos ahí tres puntitos a ver qué color le gusta más a él y él decide que le gusta el otro de hace un ratito. Pues bien, vamos a hacer los frutos de navidad con este color. Fijaros que dejé en el centro de la tarjeta este sello que solamente es una rama. Y es ahí precisamente donde quiero poner estos frutos rojos para dar a la tarjeta un toque mucho más navideño. Fijaros que bonito que da. Y voy a repetir el proceso en el resto de tarjetas. Para ir finalizando la decoración de la tarjeta he escogido este hilo para hacer un lazo e incorporarlo en la tarjeta. Lo sujeto por la parte posterior con cinta de doble cara. Y así delante me permite trabajar mucho más libremente y con la seguridad de que no se va a mover. He decidido que acompañe a mi tarjeta una base de color rojo. He seleccionado las frases que acompañan a mis tarjetas de este set de Clear Stem. Y para ello vamos a hacer un embossing de color blanco. Ya sabéis que uso VersaMark para hacer el embossing pues queda mucho más fino. A petición de muchos de vosotros estoy preparando un vídeo para mostraros mis esenciales en Scrapp. En él os mostraré todos los productos que uso más habitualmente a la hora de hacer tarjetas. Bien, aquí estoy con el embossing poniendo polvos de color blanco y secando a continuación. Esta es la frase que acompañará a mis tarjetas. Have a magical holiday season. Aquí está otra de las frases de este set que me gusta que es May your days be merry and bright. Tuve que repetir el embossing un par de veces hasta que me salió bien. No entiendo muy bien qué pasó en este caso. Es un tema del tipo de papel. Tengo que averiguar exactamente por qué en este papel el embossing no es tan nítido y tan perfecto como en el resto de Carstocks. Recordar que uso esta herramienta para no quemarme. Pongo cinta de doble cara y con grosor para que haga el efecto de relieve encima de la tarjeta. Y así de bonitas quedaron listas para ser mandadas a mis amigos. Y eso es todo espero que os haya gustado no olvidéis hacer like y dejar vuestro comentario y de suscribiros al canal si no estáis suscritos. Debajo de este vídeo también podéis encontrar mis redes sociales en Facebook, el blog y también la dirección física. Nada más chicos y chicas nos vemos en nuestro próximo vídeo. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau 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 chau. Gracias por ver el video.